En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos una vez más entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. En la primera parte hablaremos sobre educación y emprendedurismo. Amigos televidentes, este es un tema que a ustedes les tiene que importar, porque le hemos hablado ya en otras ocasiones sobre el emprendedurismo. Así que vamos a hablar con un experto el día de hoy. En la segunda parte tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre la Expo Seguridad Centroamericana 2017 y un Congreso Centroamericano de Seguridad Privada. Así que no se pierdan nuestro programa el día de hoy. A regresar de la pausa. Esto y muchísimo más. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento. Con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias. La aplicación. Descárgala hoy mismo. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias, logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282 mil nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses. Las empresas de Amcham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua, con el mercado norteamericano, produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012, lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115 mil puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600 mil nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos cinco años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de 2.000 millones de dólares, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de medio millón de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AMCHAM también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuido y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia, ha logrado invertir más de 20 millones de dólares, creando programas de asistencia que benefician a más de 100 mil niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AMCHAM la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AMCHAM, comprometidos con Nicaragua. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de su programa AMCHAM TV. Antes de continuar y de entrar en materia con nuestro invitado especial de esta parte, voy a pedir a Master que nos ponga en pantalla una invitación que tenemos para un torneo de golf. Muchísimas gracias. Este es el primer torneo de golf intercolegial que va a estar siendo este domingo, si no me equivoco. Ahí está toda la información y lo esperamos. Pueden acudir al Nehapa Country Club, exactamente, donde los que estén interesados, con muchísimo gusto. Intercolegial va a ser bien interesante, va a ser una mañana deportiva muy, muy bonita. Muchísimas gracias a nuestro socio Price Warehouse Cooper que está patrocinando también este evento. Muchísimas gracias, Master. Y pues quiero aprovechar también para felicitar a Cintia Escobar, que es un miembro del staff que hoy está cumpliendo año. Le enviamos nuestro cariño. Y un saludo a Ailas también en pantalla, Cintia. Felicidades. Pues hoy está de manteles largos, así que muchísimas gracias por todo tu apoyo y por ser parte de nuestra familia en AMCHAM. Don Álvaro Porta, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hablar un poquito. Usted es director del Colegio Nórdico Internacional. Así es. Coméntenos un poquito desde cuándo está constituido este colegio, dónde están ubicados, qué es lo que ustedes están haciendo. Bueno, el colegio recién acaba de estar de cumpleaños y... También, hoy estamos de manteles largos. Sí, la semana pasada cumplimos 29 años. Ya vamos el próximo año a celebrar las tres décadas, los 30 años de actividad. Somos un colegio que desde su inicio ha hecho énfasis en lo que es una metodología educativa constructivista. O sea, nosotros partimos de que el conocimiento no se transmite como una información teórica, sino que se construye en una actividad práctica. O sea, como aprender haciendo. Exactamente. Entonces, hacemos experimentos, hacemos dinámicas, utilizamos mucho la ludopedagogía para que los más pequeños hagan actividades que son juegos, pero que ellos van aprendiendo. Claro. A través de cantar algo o hacer una actividad física. Medimos siempre en nuestra programación el 20% tienen que ser actividades donde el niño esté en movimiento, porque se ha comprobado que la actividad física es muy importante. No estoy hablando de las clases de deporte, sino que las otras clases... Estamos viendo, nuestros amigos televidentes están viendo en pantalla ahorita parte del quehacer de los niños en el colegio. Yo quiero... Me llama mucho la atención lo que nos estaba explicando, don Álvaro, porque cuando uno se informa de este tipo de educación en países del primer mundo, cada día ellos quieren dejar más atrás las aulas, más atrás ese concepto con el que crecimos nosotros, don Álvaro. Porque los niños jugando es que están aprendiendo, con menos... Dicen estudios de que tantos trabajos, tantas tareas a los niños los abruman, los estresan. Y vienen... Hacen los trabajos, obviamente, pero lo que están absorbiendo es lo mínimo. Sí, así es. Está comprobado que la persona tiene que tener una actitud positiva hacia el estudio y entonces tenemos que trabajar lo que es su integración al grupo, el social emotional learning le llaman, porque o sea que el niño se tiene que sentir socialmente integrado en el colegio, emocionalmente balanceado. Se tiene que sentir contento, tiene que estar alegre y ir al colegio no tiene que ser una cosa... Motivadísimo, ¿verdad? Como que alegre, voy a ir... Tiene que estar motivado. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis. Lo más importante para el colegio es que el niño esté bien antes de comenzar cualquier actividad académica, que esté contento, que esté alegre, ¿verdad? Entonces, para eso se tiene que hacer mucho énfasis en cuando él ingresa, que se sienta muy bien y luego tenemos que trabajar que él vaya comprendiendo que lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo en el colegio sirve, es una enseñanza para la vida, es educación significativa. Entonces nosotros, por ejemplo, las clases de matemática las hacemos en el taller de carpintería, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, cuando se le dan las instrucciones al niño, si vamos a ver geometría, le decimos, bueno, vamos a hacer algo, una circunferencia, que su diámetro es esto y después cada quien tiene que ver qué es lo que quiere hacer. Entonces uno te va a decir, bueno, yo quiero hacer un escudo, yo quiero hacer un escudo vikingo y entonces la circunferencia, bueno, el diámetro lo voy a medir, el radio, y comienza a aplicar para construir con sus manos ese escudo vikingo. Y luego cuando él termina ese escudo vikingo, realmente se siente satisfecho, se siente contento, para la casa se lo va a enseñar a sus padres con mucho orgullo y esa tal vez va a ser la mejor clase de geometría que recibió en su vida. Pero me parece interesantísimo, don Álvaro, porque es lo que usted estaba mencionando, o sea, ellos están jugando, están aprendiendo y están construyendo algo también, algo a lo que se sienten orgullosos y como usted dice, lo lleva a sus padres, miren lo que hice. Sí, más que memorizar es que se comprenda y que se aplique para qué sirve y de esa forma se aprende mejor. Hacemos una valoración, un sorbe de satisfacción y la clase de matemática aparece como la más popular en el colegio. Y es a lo que todo el mundo le huye normalmente. En otros colegios la matemática es algo estresante, los niños te dicen, a mí no me gusta la matemática, yo no soy bueno en la matemática, te dicen, pero es la forma en que estamos enseñándoles. Si uno les enseña en una clase de cocina y aprendemos haciendo galletas o haciendo pancakes o haciendo un pastel, las matemáticas, o si lo hacemos en una cancha deportiva y entonces estamos jugando pero estamos haciendo deporte, o en una sala de música estamos tocando piano, tocando timbales, tocando una guitarra, pero estamos aprendiendo matemática o en la carpintería. Así se aprende la matemática muchísimo mejor y se aprende y se disfruta. Entonces el niño va adquiriendo un amor hacia la matemática, hacia la ciencia, y eso es lo que al final todos los colegios deseamos. Estaba viendo fotos de las que nos están trayendo acá que estuvieron presentes en la fábrica. ¿Cuál es la relación del colegio con la fábrica? Bueno, nosotros visitamos la fábrica, nos parece que es una extraordinaria iniciativa, y tuvimos un encuentro, nos recibió Sara Lila Cordero, la directora, la fundadora de la fábrica, y los estudiantes de secundaria pudieron conversar con los emprendedores que están en el co-working ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro pensum ya desde hace un año la asignatura de emprendimiento en el pensum de secundaria. Entonces nosotros llevamos esa clase y como es aprender haciendo, no es cosa pues de que van a recibir una charla, una conferencia, sino que tenemos que ir a conocer las iniciativas emprendedoras y por eso visitamos la fábrica. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta y al tema pues tal vez de la entrevista, que es educación y emprendedurismo. Yo le comentaba hace unos breves segundos de que en Amchán tenemos un comité de educación que lidera la arquitecta Lorena Zamora, y hay un componente de emprendedurismo, y me he dado cuenta conversando con amigos de que es un tema muy poco manejado en ciertos niveles ya de profesionales, pero el emprendedurismo es un tema que a mí me apasiona. ¿A qué le llamamos específicamente, don Álvaro, emprendedurismo? Nosotros comenzamos la clase de emprendimiento en secundaria, y bueno, estábamos con los temas un poco, digamos, típicos, ¿verdad? Ahorro, la finanza, cómo hacer un plan de negocio. En la medida que fuimos profundizando, realmente nos dimos cuenta que tiene que ver con conocerse, la persona, qué es lo que quiere hacer, qué cosas son las que le apasionan, y tratar de juntar eso que le apasiona con su vocación y su profesión, para que él vaya orientándose a querer hacer realidad ese sueño, perseguir eso que él tiene como pasión, para que entonces se pueda juntar su formación con lo que a él le gusta hacer y con lo que va a salir a hacer una vez que entre al mercado laboral. Si él logra juntar eso, entonces él va a ser una persona feliz, porque va a estar haciendo lo que justamente le encanta. No va a sentir que está trabajando, está haciendo algo que le fascina, que le apasiona. Exactamente. Entonces, en la medida que fuimos comprendiendo eso, nosotros nos dimos cuenta que el tema del emprendimiento tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con su pensamiento crítico, tiene que ver con conocer su vocación. Y entonces nos dimos cuenta que tenemos que comenzar a trabajar antes de llegar a secundaria sobre esos temas, porque tiene que ver con la autonomía, con la personalidad, con el carácter, tener un pensamiento crítico, porque en esa medida la persona se va conociendo, sabe qué es lo que quiere hacer y entonces lo va haciendo. Además tiene otra virtud. Si el muchacho logra comprender que lo que él está estudiando le sirve para esa pasión que él tiene, entonces él mira con otros ojos su estudio. Y ahí es donde nosotros, como colegio, ya vamos ganando la partida. O sea, si yo le logro... A mí me dice una de mis estudiantes, yo quiero ser doctora. Me encanta la medicina. Tiene vocación para ser médica. Pero eso lo voy a aprender en la universidad. Lo que yo estoy viendo en el colegio, lo estoy viendo porque... Es un proceso. Es una obligación, pero yo voy a aprender en la universidad. Entonces, la reflexión en la clase de emprendimiento es... No, espérate, espérate, pero si vos vas a ser doctora, tenés que saber inglés, tenés que saber cultura general, tenés que saber química, tenés que saber de números. Y entonces, cuando ella comprende que su sueño se comienza a hacer realidad en el aula de clase, entonces ella estudia con entusiasmo. Claro, porque es algo que le va a servir, obviamente, a lo largo de... Es por etapa, ¿verdad? Es por etapa, hay que irlo cumpliendo. Usted me decía que ustedes lo están viendo, están tratando de estos temas desde la secundaria, pero están valorando desde mucho antes, ¿no? Desde primer grado. Desde primero, porque así también van identificándose los jóvenes, como usted bien lo mencionaba, su carácter, ya van formándose. ¿Ustedes están apoyando en psicólogos para este tipo de materias? Bueno, la psicología está muy presente en toda la actividad educativa. En el colegio tenemos un equipo de psicólogos, el consejero escolar, que es una psicóloga, y luego varios de los profesores tienen como profesión la psicología. Pero, efectivamente, además todo el tema de las inteligencias múltiples tiene que ver con desarrollar tus habilidades para manejar el estrés, para manejar la sociabilidad, para poder crear redes sociales. Entonces, es un tema también que tiene que ver con tu balance, con tu estabilidad emocional. Entonces, para nosotros es lograr que se dé este concepto de la mentalidad de crecimiento, o sea, que la persona sea una persona propositiva. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, hoy tuvimos lluvias, tuvimos inundaciones, la ciudad está patas para arriba. Y esta sería una típica clase para nosotros, sería, ok, señores, ¿vieron todo lo que pasó en la ciudad? Caos. Managua es un caos vial ahorita. Entonces, en la clase de emprendedores estaríamos diciendo, ¿dónde están las oportunidades aquí? ¿Dónde están las oportunidades aquí? Y entonces ya estaríamos diseñando empresas para sellar techos, ¿verdad? Sí. Empresas para limpiar lodo en carreteras. Iniciativas, pues, que donde nosotros vemos problemas, hay que comenzar a enseñarles a los muchachos que ahí hay oportunidades. Oportunidades. Hicimos una dinámica, por ejemplo, en la clase, ahora que pasó la Semana Santa. Entonces, ok, pues, ¿qué hicieron en Semana Santa? Yo fui a este la baja. ¿Y qué cosas no les gustaron? ¿Qué problemas vieron ustedes? Ah, mucho relajo, hubo problemas aquí. Y entonces convertimos todas esas situaciones para ver iniciativas emprendedoras que podemos hacer con esas cosas. Y salieron un montón de empresas que se podían crear para que en el marco de la Semana Santa se pudieran aprovechar todas esas oportunidades. Entonces, al final lo que nosotros andamos buscando es mentalidad de crecimiento. Que la persona esté dispuesta, sea proactiva y esté siempre buscando cómo resolver problemas. Que se vean oportunidades ahí. ¿Qué temas específicos ustedes han diseñado en la educación, en estas clases de emprendedurismo? Mira, tenemos definir la vocación. Eso tiene que ver con hacer una reflexión. Hay muchachos que te dicen, no sé, no sé qué es lo que quiero. Hay cierta apatía. Entonces nosotros hacemos una serie de dinámicas para ayudarle a él a encontrarse, a ver qué es lo que le gusta y adquirir ciertos compromisos. Al final es tener el valor de soñar qué es lo que uno quiere ser y tener el valor de buscar cómo hacer realidad ese sueño. Entonces, es como sacudir un poco para que el muchacho dé ese paso y se sienta comprometido con algo. Entonces, la búsqueda de su vocación, que pasa por conocerse él, eso es bien importante. La creatividad, el diseño, tiene que ver con el pensamiento disruptivo. Si vos ves, si todo el mundo donde va Vicente va la gente, ¿verdad? Vos ya sabés que A, B, C. Entonces, vos comensá a ver las cosas de forma diferente. C, B, A, y ahí vas a encontrar una solución. No me hagas A, B, C. Pensar de forma disruptiva, ¿verdad? Romper con el orden establecido para que vos veas que se puede hacer de otra forma. Romper paradigmas, le dicen algunos, pensar fuera de la caja. Esas son metodologías de pensamiento creativo, imaginación, pero el muchacho tiene que estar siempre alerta y ver cómo puede hacer mejoras en su entorno constantemente. Trabajo en equipo, ¿verdad? No hacemos nada solos. En esta vida no podemos andar solos. Trabajar en equipo es algo que se aprende y se aprende desde pequeñito, ¿verdad? Buscar cómo complementarse, ser respetuosos con las opiniones de los demás y poder darle los espacios a los demás para poder hacer un buen equipo. Aprender a vender, aprender a comprar a los muchachitos de primer grado. Ese es un juego, pues, que es bastante, digamos, común. Nos ponemos a jugar al mercado y entonces hacen, hace cada quien hace tiendas, venden fritanga, venden comida y entonces los otros, pero con hojas de árboles, con papeles, o sea, simulados. Pero están ellos el valor del dinero, la compra-venta, ese tipo de cosas. También aprender a vender y aprender a comprar es un poco de negociación, en qué cosas se tienen que fijar. Y aprender a vender, los muchachos de secundaria hacen siempre un paseo y ellos tienen que recoger el dinero y tienen que salir a vender porque a veces nos da pena. A veces llegamos a edades adultas o después de la universidad y no sabemos vender, nos da pena. Entonces los muchachos salen y venden, tienen que, para recoger el dinero tienen que ir a vender. Ellos deciden qué cosas, pero los salen a vender. Aprender a negociar, hacer publicidad, la parte de los recursos humanos, el trabajo en equipo se complementa con eso, las inteligencias, aprender a manejar sus nervios, su estrés, expresarse, hablar en público, hacer una presentación. Eso pasa por un momento de nerviosismo. Claro. Porque todo el mundo se pone un poco nervioso, pero con los muchachos hacemos diversos ejercicios y ellos hacen esas presentaciones. La parte clara de los números, la finanza, aprendemos a usar Excel, aprendemos a hacer un plan de negocio, encontrar el punto de equilibrio en un proyecto empresarial. Eso, claro, lo hacemos con los muchachos de secundaria, con los muchachos más pequeños, vamos viendo el ahorro, los medios de pago, el rol de los bancos, qué significa un crédito, que vayan comprendiendo cómo funciona. Tenemos esas conversaciones de educación financiera, educación financiera, no gastar lo que no se tiene, ese tipo de cosas. El valor de servir, que siempre vean que su propuesta tiene que tener valor agregado. Entonces, a mí, hacemos los ejercicios y todo, bueno, pero qué diferente va a tener esa propuesta que vas a hacer vos. Pues no me digas, voy a poner un restaurante, voy a poner un bar, o sea, no, hay mucho ya. Qué cosa diferente. Entonces, siempre tratar de que tenga valor agregado y en eso, comprender de que las organizaciones, las empresas, trabajamos con responsabilidad social y entonces, realmente, lo que andamos buscando no es empresas para que tengan, solamente, preocuparse por las utilidades. Manejamos el concepto de la responsabilidad social y el concepto del valor compartido. Entonces, hacemos empresas para que creen valor para la sociedad. Entonces, tienen que ser empresas que sirvan y que tengan ellos vocación de que con sus iniciativas empresariales están solucionándole problemas a la sociedad y están sirviendo a la comunidad. Entonces, vamos pues, digamos, queremos empresarios, pero empresarios que sean socialmente responsables, que sean empresarios con valores, que sean empresarios que van a ser parte de la solución a los problemas de Nicaragua. Excelente. La verdad que yo lo felicito, don Álvaro, porque yo he insistido en este programa de que se deben de cambiar la forma en que estamos educando a nuestros niños, porque estar, a veces hay profesoras todavía de que si el niño no responde como ella dio la clase, o sea, si eran tres líneas con puntos y comas, si no lo responde así, está malo. Entonces, tenemos que ir rompiendo, rompiendo esos esquemas que los niños analicen, que tengan su propia respuesta. va a ser probablemente la misma, pero planteada de otra forma. Todavía, lamentablemente, estamos con eso en algunos colegios, no en todos, afortunadamente. Todavía están, ese método, le digo yo, como de loras, porque si no repetí, está malo. Si no lo repetís idéntico a la persona que lo dijo, ya está malo. Entonces, es importante este tipo de enseñanzas como la que está el Colegio Nórtico Internacional promoviendo. Don Álvaro, ¿cómo reaccionan los muchachos ante estas propuestas, ante esta metodología diferente? ¿Hay entusiasmo por parte de ellos? Cuando ellos ven que la materia que estamos viendo, la temática que estamos viendo, es realmente útil para la vida diaria, es educación significativa, entonces hay completamente otra disposición, porque ya ellos se involucran con compromiso y pasan ennotados, pues, haciendo sus proyectos, preparando sus presentaciones, definiendo su producto, su plan de negocio, hay mucho entusiasmo, porque ellos comprenden que con eso pueden hacer un aporte. Entonces, eso diría yo que es lo contrario de lo que usted estaba diciendo, porque si un profesor a un niño le dice haga esto y le da el 100% de las instrucciones, está quitándole la capacidad a esa persona de tener un pensamiento crítico, le está quitando la oportunidad de tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos como norma que un profesor no le puede dar el 100% de las instrucciones a un alumno cuando se va a hacer una dinámica, le puede dar el 80%, le puede dar el 70%. El resto lo tiene que decidir el alumno. Por eso yo le decía, en la clase de matemática vamos a trabajar con circunferencia, cada quien tiene que tomar una decisión, yo qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer una retratera, yo voy a hacer un escudo, yo voy a hacer la rueda de un carro, eso es una decisión y eso comienza con los niños de preescolar, porque si después queremos que sean ingenieros, que sean científicos, y de ahí, ¿en qué momento van? Si no les enseñamos a tomar decisiones, más bien les fuimos diciendo, o haces esto o está malo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que darle el espacio. A los niños se les tiene que dejar que ellos tomen sus decisiones y las decisiones que ellos toman, nosotros tenemos que valorarlas. Son buenas decisiones. Son diferentes a lo que nosotros pensamos, pero son válidas. Son válidas. Simplemente son diferentes. Y eso es importante, eso es importante motivar. Y es por eso que le pregunto, ¿por qué el colegio nórdico se está preocupando por este tipo de temas? ¿Qué han visto ustedes o qué quieren formar nuevos profesionales preocupándose por temas como estos y por pensamientos como estos y fomentar a los muchachos? Bueno, nosotros, el grupo que impulsa el colegio somos un grupo de educadores y siempre la preocupación nuestra es hacer innovación y ver las diferentes metodologías y medir el resultado. O sea, aplicamos las pruebas internacionales estandarizadas para ir viendo si estas metodologías que nosotros aplicamos están dando mejor resultado. Y por suerte, no por suerte, o sea, tenemos la alegría de poder informar que, por ejemplo, en este año con las pruebas que se aplicaron a los muchachos de secundaria, el promedio de las pruebas que son independientes, no es que nosotros decimos que el muchacho sacó 100, una entidad independiente viene y aplica un examen que es como el examen TOEFL, un examen estandarizado internacional. Entonces, el Progressive Series se llama y va midiendo el año grado con grado cómo se va desarrollando. Y en este semestre los muchachos salieron, el promedio del colegio está más alto que la media del estudiante norteamericano en matemática, en geometría, en gramática en inglés y en lectura en inglés. Entonces, a nosotros nos da una gran satisfacción poder decir que nuestro muchacho tiene conocimiento de matemática, superiores a la media de Estados Unidos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué eso? Por la metodología. Exactamente. Por la metodología que nosotros utilizamos que los muchachos se entusiaman y ponen de su parte y entonces aprenden con alegría y aprenden mejor. Excelente felicidad, ¿verdad? Felicidad, una interesante y bonita noticia. ¿Usted quisiera agregar algo más a la entrevista? Bueno, nosotros queremos invitar al público que nos está escuchando, queremos decirles que este 25, este 25 de mayo, desde las 8 y media hasta las 4 de la tarde vamos a estar en el colegio en una jornada de puertas abiertas, un open house y lo que hacemos nosotros es que tenemos una serie de clases demostrativas. Esto que hablamos de las matemáticas, de la música, lo pueden ir a ver y pueden ir con sus hijos o pueden simplemente visitarnos, papá y mamá, los tutores también, para llegar a conocer cómo es eso, qué es eso que se está haciendo en ese colegio. ¿En ese colegio? Así es, nosotros estamos ubicados del Banco Procredit de Villafontana un kilómetro al sur, eso es las cumbres, las cumbres Villafontana, ahí estamos. Muchísimas gracias a Máster que nos está poniendo ahí en la página en Facebook del colegio, si tienen más interés pueden entrar a Colegio Nórdico Internacional, le dan un like y pueden obtener más información. La página web también oficial de ello es www.colegionordico.org si quieren más información y entonces están del Banco Procredit en Villafontana un kilómetro y medio hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur. Hacia el sur, entonces ya saben amigos televidentes pueden asistir este 25 de mayo desde las 8 y media de la mañana un open house, quieren conocer más de ellos, quieren conocer las aulas, quieren conocer los profesores, pues ellos van a estar abiertos a recibirlos, no tienen ningún costo la asistencia, simplemente pueden llegar y listo, pues puede ser una opción interesantísima para sus hijos si ustedes quieren cambiarlos de colegio, obviamente están pensando en sus niños pequeños, vayan, conozcan más sobre este colegio, visítenlos que ellos con muchísimo gusto los van a atender este 25 de mayo desde las 8 y media de la mañana. Repetimos la dirección del Banco Procredit de Villafontana un kilómetro y medio hacia el sur. Ahí está el open house, da la invitación en pantalla, muchísimas gracias, Máster. Y a usted, don Álvaro, un verdadero placer tenerlo por acá, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, vamos a ir a una muy breve pausa comercial y ya regresamos. mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar a cualquier momento con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias la aplicación. Descárgala hoy mismo. Gracias, amigos televidentes, por continuar sintonizándonos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de la segunda parte. Ellos son don Luis González Nogales, el expresidente ejecutivo de INCASPRI, el Instituto Centroamericano de Seguridad Privada. y el licenciado Carlos Vázquez Gómez, el expresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua. Bienvenidos, vamos a un verdadero placer tenerlos con nosotros. Gracias. Es verdadero, perdón. Gracias por darnos la oportunidad. No, es un gusto para nosotros porque la seguridad es un tema donde todos estamos involucrados y nos gusta saber que ustedes van a tener ahorita la cuarta Expo Seguridad Centroamericana 2017 y el quinto Congreso Centroamericano de Seguridad Privada. ¿Cómo surgen este tipo de iniciativas? Bueno, este es el cuarto Congreso, perdón, la cuarta Expo Seguridad y el quinto Congreso y han sido desarrolladas en el 2010, el 2012 y el 2014 por INCASPRI, el instituto que tenemos para capacitación en lo que es seguridad privada y ha sido auxiliada por ASECPRIN. INCASPRI ha sido uno de los puntales para la capacitación en seguridad y en el que se han cargado de desarrollar esto. el 12 en el 2010, 2012 y 2014 el Congreso. La verdad es que cuando uno escucha de seguridad lo primero que se viene a la mente es decir, quiero seguridad en mi casa o lo primero que decimos voy a buscar una empresa que me tenga un CPF y a la par eso me va a dar seguridad pero yo creo que los temas de seguridad van más allá de este tipo de situación. Usted, don Luis, ya tiene muchos años de erradicar en Nicaragua muchos años involucrado un experto en este tema ¿cómo nos puede hablar un poquito más sobre la seguridad y el concepto que nosotros tenemos todavía? Bueno, realmente no son tantos años apenas 38 Ah, solamente, ok. Decía Gardel que 40 años no eran nada ¿verdad? Así es, ya y casi no peinamos canas casi no por falta de pelo Bueno, la seguridad privada debemos considerarla que es la segunda actividad que hacen las personas Lo primero es la parte de supervivencia de acuerdo a la teoría de la escala de Marlowe y la gente cuando habla de seguridad piensa en seguridad lo primero que piensa es en el guarda Exactamente no piensa que todas las actividades que hacemos en la casa poner ventanas puertas cortinas son para resguardar nuestro derecho a la privacidad a resguardar nuestros activos y eso se hace con un montón de actividades que incluye la parte de los guardas de seguridad que se tercerizan pero la seguridad hoy implica seguridad electrónica seguridad patrimonial seguridad de localización de vehículos a través de GPS equipo de protección personal equipo de contraincendio software especializado ciberseguridad todos todos lo que podemos encontrar en las diferentes expo seguridad que hemos realizado y en esta en particular vamos a realizar un esfuerzo por presentar las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias en seguridad en pantalla hemos estado viendo las imágenes de los anteriores esta en particular es la del 2014 donde dentro de Expo Seguridad hicimos una actividad con todos los diputados de las comisiones de seguridad y defensa de Centroamérica México y el Caribe y los representantes de seguridad privada de Centroamérica fue una digamos actividad muy importante en 2014 esta foto es del 2012 donde tuvimos presencia igual de diputados de diferentes países centroamericanos y donde se han venido discutiendo temas muy importantes como después vamos a hablar un poquito de los temas que se van a ver en este congreso Máster Lester si me puedes poner esta imagen en pantalla porque estas son las empresas que van a estar participando ya ustedes ya no tienen cupos y otra una empresa que por ahí se haya quedado rezagada y quiera participar si esas son nuestros patrocinadores diamantes el resto son las organizaciones internacionales que nos están apoyando como la Asociación Latinoamericana de Seguridad la Asociación de Jefes de Seguridad de España la Asociación de Traslado de Valores de Latinoamérica ASEPRIN que es auspiciador junto con la Federación Centroamericana de Seguridad Privada que también nos auspicia y una serie de medios de comunicación y revistas que nos apoyan en la difusión a nivel centroamericano México y el Caribe de estos eventos ya estamos apenas a dos semanas pero indudablemente las empresas que todavía quieran participar y exponer sus productos y servicios están a tiempo como siempre pues un poquito ya ya contra el tiempo pero todavía lo importante es que hay oportunidad lo importante para nosotros es que participe el máximo de expositores nuestros amigos muchísimas gracias máster nuestros amigos televidentes están viendo en pantalla la página oficial que es www.exposeguridadcentroamericana.com si quieren más detalles si quieren saber un poco más sobre esta actividad ahí ustedes pueden acceder muy fácilmente a exposeguridadcentroamericana.com ahí la están viendo en su pantalla para que puedan obtener más información sobre este interesantísimo tema cuando usted está hablando ahora de la seguridad cuando empezamos a hablar de lo guarda yo creo que la seguridad cada vez está más abarcando muchísimo más de nuestra vida porque andar el mismo dispositivo móvil el mismo celular ya uno debe tomar medidas de seguridad también desde ahí ¿verdad? no solo hablamos de la seguridad física que es muy importante pero ese aparatito que andamos las 24 horas del día en la mano que si no está nos volvemos locos también representa una herramienta importantísima que uno debe también tomar sus medidas de precaución y de seguridad ok en la parte de los expositores que van a presentar los últimos avances en equipamiento de seguridad y estamos hablando desde ciberseguridad estamos hablando de seguridad biométrica identificación total de retina de morfología lo que es sistemas de alta seguridad sistemas inteligentes de detección y prevención de incendios eso digamos para las grandes empresas que requieren sistemas de alta seguridad para las medianas empresas lo que es los sistemas de alarma con respuesta y sin respuesta de patrulla los sistemas de biovigilancia que ahorita uno va a cualquier negocio pequeño mediano grande y encuentra cámaras de seguridad eso es seguridad privada hasta las cosas diarias como usted decía ahora con los problemas de tránsito uno va con el celular así tomando entonces vamos a tener empresas que por ejemplo presentan estos dispositivos te lo ponen en el vehículo y ya pero vamos más allá ya la seguridad como usted decía es personal entonces uno necesita a veces tener respaldo de lo que hace de lo que mira y tenemos empresas que presentan cosas tan simples como esto esta tiene es un lente de sol tiene dos botoncitos uno para encenderlo y otro para grabar y la memoria que usted le quiera poner entonces esto hoy en día para cualquier conductor motociclista casi lo necesita se monta en el vehículo pone su lente me pongo el lente y voy grabando y va grabando lo que va viendo esto es seguridad personal y esto no compra una memoria externa sí una memoria una micro en lugar de ir con el celular grabando ahora es una tendencia ir con el celular grabando ya y además comunicando y compartiéndolo en las redes sociales en los medios esto quita el peligro de ir con el celular le estoy insistiendo que me los ponga a ver yo me pongo esto y hoy voy grabando lo que va viendo todo lo que estamos viendo lo estoy grabando y está quedando en una memoria que lo puedo respaldar en una computadora perfectamente entonces cuando hablamos de seguridad hablamos desde la ciberseguridad para los grandes centros de cómputo hasta la seguridad personal más básica que puede ser este tipo de tecnología todo esto son tendencias que antes tenían un alto costo hoy en día ya son accesibles para la población antes las cámaras eran solamente para los bancos grandes corporaciones hoy las cámaras todos los pequeños comercios lo tienen entonces el origen y el enfoque de la exposeguridad que es totalmente gratis la entrada excelente importante y absolutamente gratis es que todas las personas que tienen interés en mejorar la seguridad en su domicilio en su pequeña empresa en su mediana empresa en las grandes empresas de forma particular asistan vean lo que las empresas van a exponer y comparen condiciones precios modelos este es un modelo básico hay modelos mucho más sofisticados y elijan cuál es el tipo de seguridad que ellos requieren y mejor les conviene esta 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 actividad va a ser 24 y 25 de mayo así es en el centro de convenciones o los palmes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche los dos días hasta las 7 hasta las 7 ahora aparte muy importante mencionar que no tiene ningún costo el acceso amigos televidentes ustedes pueden llegar y ver todas las opciones las nuevas opciones que está ofreciendo el mercado nicaragüense en temas de seguridad como decía eso me parece muy curioso lo de las cámaras lo de no sabía que teníamos ya acá en Nicaragua este tipo de lentes yo los he visto en anuncios pero fuera de Nicaragua entonces uno ya puede ir grabando lo que está sucediendo en el día a día o es seguridad la verdad de que es interesante pero aparte de en estos dos días ¿qué actividades ustedes van a estar desarrollando? bueno aparte de lo que es la exposeguridad que como decía es totalmente gratis para todas las personas que deseen llegar estamos desarrollando el quinto congreso el quinto congreso si ya está más focalizado a profesionales de la seguridad gerentes de operaciones jefes de seguridad de bancas de empresas de zonas francas gerentes de empresas que administran su propia seguridad gerentes de recursos humanos gerentes administrativos que ven la seguridad y ahí vamos a tener 11 conferencias sobre tendencias fundamentalmente lo enfocamos en tendencias de la seguridad que es lo que está pasando en el mundo en cuanto a nuevos análisis de riesgo metodologías en seguridad electrónica seguridad física ciberseguridad va a tener conferencias sobre ciberseguridad lo que está las medidas que las empresas deben tomar para evitar que la delincuencia organizada entre dentro de las empresas ahí viene un expositor de México muy preparado y van a ser 10 conferencias vienen 3 expositores de Estados Unidos 2 de Panamá 1 en Guatemala 1 de México y vamos a tener una conferencia por parte de la Policía Nacional sobre seguridad ciudadana en Nicaragua que es un tema de interés para los centroamericanos excelente ahora en la página web de ustedes ahí pueden encontrar por ejemplo si determinada empresa quiere asistir solamente a 2, 3, 4 conferencias ellos los pueden elegir perfectamente no en el caso del congreso es integral es a toda la actividad del congreso que va a ser el día 24 de las 8 a las 5 de la tarde y el día 25 igual de las 8 a las 5 y vamos a tener una actividad sumamente importante excelente ahí están poniéndonos en pantalla bueno las empresas que están participando las empresas y en la parte de también están los conferencistas y las conferencias excelente que van a estar estamos trayendo conferencistas de el nivel de uno de los jefes de seguridad del canal de Panamá por ejemplo ya para hablar sobre infraestructuras el único latinoamericano que está presente en la junta directiva de la asociación más grande internacional que es ASIS de profesionales de seguridad también de Panamá y vamos a realizar el primer panel sobre legislación en seguridad privada este va a ser un panel con representantes de Guatemala Costa Rica Panamá y va a estar el licenciado Carlos Vázquez representando a Nicaragua y vamos a tener la oportunidad que el moderador sea el licenciado Miguel Mora de este canal entonces creemos que es importante hablar de legislación porque la legislación ha venido cambiando en los últimos 10 años en casi todos los países y las diferentes asociaciones pues tienen sus comentarios de lo que les ha beneficiado de todavía aquellas trabas que hay que mejorar y va a ser un panel muy interesante para no solamente Nicaragua sino toda Centroamérica Don Luis hablamos de que asistir a la expo seguridad no tiene ningún costo nuestros amigos televidentes simplemente van al centro de convenciones o los palmes estos dos días y listo pero al Congreso esto si ya tiene una inversión yo digo que son inversiones yo siempre digo que son inversiones no son costos porque obviamente la seguridad personal o de nuestra empresa es valiosísima ¿verdad? y obviamente preservar la vida humana no tiene precio entonces todas estas son inversiones ¿esto tiene alguna inversión adicional asistir a los Congresos? Sí tiene una inversión indudablemente porque la expo seguridad es una actividad organizada por la empresa privada no es una actividad y son expositores de primer nivel son expositores de primer nivel que tiene un costo traerlo entonces hay una política diferenciada hay el costo normal es de 290 dólares los dos días incluye almuerzo todas las conferencias la parte digamos de equipamiento de cuadernos bueno además y su diploma de participación es el costo normal para las pequeñas empresas porque sabemos que las pequeñas empresas esa inversión de pronto puede significar un poquito más de seguridad con la idea que vaya al gerente vaya al gerente de operaciones ahí le están mandando una beca a uno de ellos excelente entonces pagan un cupo y van dos para los estudiantes de las carreras de cuarto y quinto año de todas las universidades públicas y privadas del país le estamos dando una beca del 80% para que estos estudiantes que tienen electrónica ingeniería en sistemas ingeniería en redes en computación puedan asistir al congreso ¿por qué? porque estas carreras en el futuro cuando se gradúen y sean profesionales la seguridad privada la seguridad electrónica que toda la seguridad electrónica hoy por hoy va a través de sistemas de redes van a ser una fuente importante de trabajo para ellos y ya queremos que se involucren entonces en este caso en Caspri si les está dando una beca del 80% para que el costo sea accesible a los estudiantes excelente esa es una excelente noticia que los apoyen de esa manera lo que queremos y hemos hecho un esfuerzo al Ceprim la Federación Centroamericana de Seguridad en Caspri para que asista el mayor número de personas en esta inversión de formación de capacitación de conocer las nuevas tendencias que el mundo está dando en seguridad privada y indudablemente pues las capacidades no son iguales de inversión de una empresa grande una empresa mediana y pequeña o un estudiante la idea es que todos acudan al Congreso ¿dónde pueden nuestros amigos televidentes un estudiante que nos esté viendo ahorita y que esté interesado en participar y que quiera obtener este 80% de descuento ¿dónde los puede localizar? en la página web cuando pusieron la página web ahí hay tres links para empresas para perdón se me habían quedado los instaladores que si lo está patrocinando y dando el 50% uno de nuestros patrocinadores platino dice el NIC a los instaladores independientes le está dando el 50% porque igual el instalador independiente que trabaja por su propia cuenta requiere de capacitación requiere de formación no tiene la misma capacidad económica entonces este patrocinador le está dando el 50% de beca a los instaladores independientes entonces la página web ahí se pueden inscribir empresas instaladores y estudiantes ellos entran se inscriben nosotros ya le damos la contestación de cómo agilizar pues lo que es el pago y la parte que estén bien los nombres los apellidos para los diplomas claro excelente la parte logística excelente don Carlos Vázquez muchísimas gracias por acompañarnos usted quisiera un mensaje final a nuestros amigos televidentes si como asociación de empresas de seguridad privada nosotros queremos hacer énfasis en invitar a todas las empresas a las 169 empresas de seguridad privada que existen en Nicaragua a todos los estudiantes al público en general a los participantes ciudadanos en general porque como decía usted la seguridad es importante es necesaria y no veamos la seguridad solo como los guardas de seguridad la seguridad es muy amplia todos participamos en ella y nosotros creemos que es necesario y es importante que citamos a esta muchísimas gracias por ese iniciativo y felicidades de verdad que sí la verdad muy muy importante a ustedes amigos televidentes lamentablemente se nos ha agotado el tiempo pero ya saben que pueden entrar a la página web que les mencionamos antes si quieren obtener más información muchísimas gracias y recuerden todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana con reprise el fin de semana que descansen en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua 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 Nicaragua